se siente bien bonito Luis se siente muy agradable para mí es una cosa muy grande porque son fans que uno que nunca uno había pensado conocer acabamos de recibir a alguien que viene de Gómez Palacio Durango y usted también yo soy de aquí vivo en la Puente California pero es mi hermana y mi mamá pero mi mamá tiene la ilusión no yo quiero conocer a don Pedro ella es su mamá aquí estamos sí ¿cómo se llama usted? yo me llamo Jacinta y yo alcancé a escuchar como que vino porque lo vio en OnlyFans don Pedro quítese la máscara para que la conozcan la cocina la cocina y me gusta mucho verlos porque la situación de ellos es como la mía entonces es también regañona con su marido y mi papá también no me va a comer hoy también es cristiana quiero ir a la iglesia la iglesia de su hijo Pedro de Pedro Jr. necesitamos decirle que nos dé dirección ¿luisto sabe dónde queda? está en Guiria creo que está en Guiria cerca entonces y tienen servicio para los delitos ah pues ahí le queda más cerquita a usted y se baja en la en la en la en la juiria en la juiria y le da para el lado de si va de aquí para allá se baja al lado derecho de allá de la puente se baja al lado izquierdo en la juiria y por ahí hay un muy raro el nombre de la otra de la otra calle le iba a preguntar para que cuente la anécdota don Pedro de cuando le llevaban el lonche no a usted a mi primo hermano Manuel Cervantes sí sí le digo por lo siguiente antes de que la cuente don Pedro dice usted Elvira o como fue que Jacinta nada que ver con el pero bueno dice que también su es su ex la persona que va va también a comer y le avienta usted las tortillas como doña Rosa se lo acuerda don Pedro también estaba buscándole el pleito y diciéndole cosas ¿quién le está buscando pleito? mi mamá con mi papá ¿usted empieza? no es que él es mi peleonero no pero usted empieza porque ya las conozco estaba diciendo cosas del pasado le digo ya mamá ya lo que pasó pero mire ¿se acuerda de todas las cosas que le hizo? no se le olvidan es que lo vele al coraje ¿se acuerda? me acuerdo sí el día no se olvida fácilmente una traición pues lo más cuando son muchos una tras otra hace dos días don Pedro usted mencionó precisamente en la rueda de prensa lo grato y lo recomendable que es a final de cuentas como dice la señora a lo mejor hubo inconvenientes en el pasado que eso pasa con todas las parejas oigan a final de cuentas convivir don Pedro sí es una parte muy bonita de la vida convivir como ustedes que tienen mucha familia sí y mis hijos están bien felices porque estamos ahí ellos dicen platican en los videos que ellos están muy muy contentos de que ustedes vuelvan a tener una comunicación sí pues una comunicación vean entre comillas ya está muy difícil ya está muy difícil sí sí no ya tenemos nos separamos desde el 2008 tiene 40 años dice ella 40 y tanto oh sí ya tenemos más de 40 años y si soy libre pues sí pero yo le dejé toda mi juventud ahí a ella y ella también a usted ah sí no se vaya a rayar don Pedro ese es el Tesla el que nos ponen en los videos sí son dos mire precisamente ahorita que iban llegando ustedes estamos haciendo un video de lo que va a pasar con el nuevo Tesla ah qué va a pasar en el 2022 lo vamos a rifar porque es mucha tecnología para mí y es muy rápido es muy potente una velación muy fuerte sí es el carro más potente del mundo y el más rápido y lo va a rifar ese lo regaló a Rosy ¿no? a la hija de Rosy ah bueno a ella le regalé otro otro un modelo 3 así es que si de repente también ayer hicimos una encuesta de 10-10 entonces todos están interesados en tener el carro del Tesla modelo S el de los videos don Pedro entonces por el boleto que va a salir solamente en 200 dólares van a poder tener el mejor carro del mundo que existe hasta el día de hoy así es que y no nada más el modelo o sea que perteneció a don Pedro por eso le digo la historia la historia sí como fans de ustedes hizo un video Juan ¿se acuerda don Pedro que en el cofre le puso la foto de don Pedro sí la vieron no pues se lo puso Juan sí sí Juan si hacen lo que les da su p*** gana y usted pensó que lo habían pintado ¿verdad? sí dije y eso pues ese carro precisamente de toda esa historia es el que las personas van a poder tenerlo y al comprar el boletito pero con la foto doña Rosa bueno si ya se lo puede poner usted bueno de las cosas que le hizo su marido ¿de cuál se acuerda más? de todas es que no es fácil olvidar mi primo hermano Manuel Cervantes le decían el día 10 porque siempre fue muy muy vivía del comercio de vender canicas de vender tacos de vender todo entonces para todo lo que le preguntaban ¿y esto cuánto vale? es día 10 ¿y cuánto esto vale? día 10 todo y por eso se le quedó el día 10 no este este tenía dos dos palabras ¿eh? a veces le decía yo pero fíjate no qué pena tus hijos aquí todos dormidos adolescentes y tú me vale yo vivo suave ¿eh? ¿cómo ve? yo vivo suave yo me vale ¿cómo ve? ya me he quedado callada pues ya ve ¿qué más decía? decía mi mamá don Pedro que usted andaba en México sí a ver si los hijos a ver si los lo encontraba lo vi detestado con esta legarreta antier 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 oh sí sí es que fuimos a entrevistas y estuvimos andaba promocionando a una artista se llama Ángela Fonte muy guapa y de la otra muchachita chidita que traía ya no ya no trabajó con usted Jocelyn Tamara está muy lejos está en Paraguay y nunca nunca la conocimos y la empezamos desde que tenía 12 años y empezamos a echarla para adelante poco a poco pero ya se estaba haciendo más difícil y la diferencia de mi esposo y suya es que usted aguanta mucho y mi esposo no su solo que dice don Pedro no se le va el hambre a ver a don Pedro no él no yo si le hago un desaire me dice ahí nos vemos y me lamenta oh sí mi esposa tuya don Pedro es usted cuando estaba joven ¿no don Pedro? sí hace como 10 años ¿eh? hace como 10 años ¿cuál? esa foto hace como 10 años no hombre esa foto hace más de yo creo que 50 años ¿todavía vivía en México? aquí esa foto fue tomada aquí hay un boulevard que se llama Paramount no recuerdo cómo se llama que viene de Los Ángeles y hay un parque de los patos y ahí es el parque de los patos yo me lo imaginaba que estaba más alto don Pedro no es que las personas cuando cuando ¿se van acogiendo? no bueno sí nos vamos haciendo más chiquitos yo me di a uno me di a uno setenta y dos uno setenta y tres cuando estaba en México estaba más alto entonces ya se va haciendo un chiquito sí porque yo cuando voy a visitar médica este me di a uno setenta y dos y ahorita uno cincuenta y siete sí y aquí yo me di a aquí yo me di a cinco siete cinco siete y ahorita me di a cinco tres yo creo imagínese es que se van haciendo los huesos así poco a poquito pero ese es un parque muy bonito que queda ahí por la Pacific Coast Highway y el 110 Freeway y hay un parque muy bonito y ahí le tomó muchísimas fotos a a a Jenny sí ella es Graciela Beltrán Graciela Beltrán en todo pueden tomar fotos todo esto fue un proceso desde la visa desde todo todo para conocerlo tenemos dos años haciendo todo ese sí la visa todo porque mi mamá tenía la ilusión de conocer a don Pedro eso y luego este me quiso dar un infarto dije no me voy a morir sin ir ya estamos aquí y a veces que me apenas estoy de veras no y le quería conocer a doña Rosa también pero pero a doña Rosa ¿dónde la podremos ver don Pedro? ¿en la iglesia o dónde? sí en la iglesia en la iglesia ella no me contestó siempre me contesta cuando le digo un saludo de acá me contesta y esa vez que le dije voy a ir muy pronto para allá quiero conocer hasta ella don Pedro no ya no no tuve respuesta sí pues siga demandando y le va a contestar y que le vamos a conseguir la dirección de la iglesia para que para que vayan ahí está para que se tome la foto con don Pedro entonces ¿dónde quiere? aquí o allá ahí está la foto aquí donde está su foto aquí en sus inicios ¿verdad? me deja abrazar ¿eh? sí ¿cómo no? yo me sé que el medio don Pedro ¿no? sí el medio don Pedro quítame lo que va a abrazar ahí está hay mucha gente don Pedro que se pudiera preguntar ¿qué siente? mire ahorita ya escuchamos híjole disculpen chita dígame chita chica ya escuchamos lo que significa para chica chita chita para lo que significa para chita venir a conocerlo en persona don Pedro y creo yo que para chita es muy importante sí menciona a su hija que tardaron dos años dos años procesando la documentación para que pudiera venir chita especialmente a verlo don Pedro entonces ya conocemos el sentimiento de ella ¿qué siente una persona famosa don Pedro del saber que una persona como chita se toma el tiempo y tiene esa ilusión de verla se siente bien bonito Luis se siente muy agradable para mí es una cosa muy grande porque son fans que uno que nunca uno había pensado conocer entonces se llega el día y ya ellos cuentan su sentir porque uno uno como como persona pública nunca sabe uno de qué tamaño es dentro de la mente de las personas chita usted no sé me imagino que tiene no dos años sino que bastante tiempo con la ilusión de conocer a don Pedro sí ahora muchas veces cuando conoce a la persona se lleva a veces una grata sorpresa o a veces una gran desilusión hasta ahorita cuál ha sido su experiencia desde que lo iba afuera me emocioné hasta quería llorar pero es que hay veces que de repente llevamos la ilusión de conocer a alguien y luego cuando lo conoce ya ni siquiera te saluda yo me llevé una impresión impresión muy grata de verlo que es muy amable muy accesible porque hay mucha hay mucha gente que uno conoce que mira y cuando los conoce como que no le dan a uno importancia y él no lo está dando muy contento y eso es lo más hermoso así que así que chita allá cuando vea a su marido dígale que ya encontró su terzán su doble nada más que a usted no le vale él sí a él sí le vale ni a doña Rosa sí le vale cómo se llama su esposo juan antonio juan antonio medrano señor juan antonio medrano un saludo cordial desde aquí de lombich california muy bien aquí tengo a su mujer se enojaba cuando a mí me gustaba un artista este era el que me gustaba yo que decía me trae una novela ahorita y lo veía y me paga la tele bueno a los palenques a ver a Vicente Fernández yo le decía yo quiero en las sillas en la fila no ahí van los galleros tú él me dice que sí me iba y le decía dame los míos y los doy a él ¿qué cree? se pone él muy celoso ¿quién no ha visto cuando le reclama a Rosamelia que la primera vez que fuimos a ver a Vicente Fernández se quedaba con la boca abierta sí escuché a esa negación es que doña Rosa está una persona muy bonita su físico está muy bonito se parece mucho a la nieta sí y aquí muy bonito y como canta precioso la hija sí 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 todos gracias a Dios no yo lo sigo ahí la va a seguir siendo un saludo para Gómez Palacio Durango don Pedro con todo cariño desde Lombis, California un saludo para Gómez Palacio Durango y arriba mis alacranas y alacranes eso don Pedro bien agradecido don Pedro bien contenta porque dice mi hijo porque si venimos desde ahí a ver si está si me tocó el corredón cómo lo tengo a ver si está ese manúa está en México mire usted sigue don Pedro me imagino que en Facebook en la cocina en Facebook en YouTube posiblemente también en TikTok posiblemente también en Instagram y si no lo sigue hay que seguirlo no y conforme va conociendo Chita cómo funciona el celular pues va agregándose don Pedro está próximo a sacar su cuenta en OnlyFans es cierto don Pedro usted conoce esta página Chita yo he escuchado mire lo seguiría usted también en OnlyFans hasta donde vaya ahí está una razón más don Pedro aunque le cueste una razón más para ver el OnlyFans don Pedro no por favor vámonos vamos a tomar una foto bye bye eso gracias 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 y arriba Durango mi gente preciosa Gómez Palacio Gómez